con más información en esta mañana de la radio y aunque no aparezca hoy es martes. Y como cada martes tenemos la visita del gerente de la UDAI local de ANSES en nuestra ciudad. Está con nosotros Diego Yerena. Diego, buen día. Muchísimas gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea. Buen día a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Es martes. Es martes. Sí, sí, sí. Empieza la semana hoy, pero es martes. Con información, como siempre, con novedades. Contanos cuáles son las noticias desde la última semana. Sí, con novedades, sobre todo con recomendaciones. Ya algunas aclaraciones que quedaron pendientes desde la última semana. Sobre todo recomendaciones que son muy útiles y que estamos trabajando siempre, pero se ve que hay que hacer hincapié. Porque, bueno, primero las aclaraciones son, cualquier persona que quiera hablar conmigo o con cualquier otro empleado de ANSES no tiene más primero que hacerlo personalmente. Acercarse a la oficina y pedir hablar. No hay que sacar turno ni nada. Nosotros estamos a disposición. Estamos al servicio de ustedes, digamos. Así que cualquier persona que necesite hablar se acerca a la oficina. Si yo no estoy porque estoy en algún punto de contacto o en la radio o en alguna reunión, me esperan o ya les dirá la persona en cuanto vuelve y puede volver en otro momento. No hace falta llamar al 130. No hace falta absolutamente nada más que acercarse ANSES y pedir hablar. Y en ese momento los atendemos. Bien. Ahora vienen más las recomendaciones desde el punto de vista de seguridad. porque en el día de hoy recibimos a una persona que se vio en Facebook que había alguna publicación de alguien, no mía, no de ANSES, de la página de ANSES, pero sí decía algo de ANSES. Entonces, para sacar tu crédito de Argentina, llamaba a tal número. Llamó al número, era un número de Buenos Aires. Esta persona tenía una pensión no contributiva. Son aquellas pensiones que arrancan con el número 40 en el número de beneficio. Le dijeron, sí, podés sacar hasta 30.000 pesos, pero necesitábamos el número de cuenta. Le pasó el número de cuenta. Le depositaron la plata. Después la llamaron y dijeron que se la iban a sacar. Le sacaron la plata. En el número de los movimientos. Nos trajo la tira del banco. Y estaban los últimos movimientos que le habían depositado la plata y que le habían sacado la plata. Y después le hicieron una extracción de 40 pesos más. Realmente no sabemos quién fue, qué fue. Lo primero que hay que aclarar es, los trámites Argenta se tramitan o personalmente o a través de la página de ANSES para quienes tengan la Asignación Universal por Hijo con la clave de la Seguridad Social, que es una clave personal que solo la sacan ustedes. Entonces, nosotros ni nadie les va a pedir ni van a poder tramitar el crédito por teléfono. Ni les vamos a pedir ningún número de cuenta. Si lo hacen por internet o lo hacen personalmente, el sistema ya tiene el número de cuenta. A nadie le tienen que dar su número de cuenta. Bajo ninguna circunstancia le den a nadie por ningún motivo número de cuenta. De nada. Ni dan sedes de ninguna otra persona. Esta persona no sé qué perjuicio va a tener, pero nosotros no la llamamos ni le pedimos que llamen. Ni ninguna otra cosa. Respecto a los créditos Argenta, hay dos formas de tramitarlo. Uno es, si son Asignación Universal por Hijo por internet, a través de la página de ANSES.gov.ar, ya sea GOV con B corta o GOV con B larga, cualquiera de las dos, ahí pueden sacar el crédito. O, personalmente, en ANSES, previa a la solicitud de turno, que lo pueden hacer llamando al 130, lo pueden sacar por internet o pueden ir a ANSES y sacar el turno. En ese caso van a tener que ir dos veces. Entonces, lo mejor para sacar el turno es llamar al 130. Pero les pedimos a todos los oyentes que, por favor, tengan cuidado con dar la información, que cualquier cosa averigüen, que se acerquen ya. Desde que entran a ANSES, el tiempo que les lleve ir y volver, la persona de adelante ya les puede asesorar y decirle que nadie les va a pedir nunca ningún número de cuenta. Porque el perjudicado después es el beneficiario. Claro. Concretamente, ANSES nunca se comunica en forma telefónica con los beneficiarios de nada. Digo, claramente, cada vez que se ha lanzado algún tipo de programa de beneficio y demás, lo que se hace es convocar a la persona a que se acerque a ANSES a través de medios públicos. Digo, pero no llamar directamente por teléfono. No, en el único caso en que nosotros podemos llamar a alguien por teléfono es, en el caso de que esa persona se acerque a hacer el trámite, le queda algo pendiente o nos queda alguna averiguación y como un servicio extra le decimos, mira, tu respuesta a lo que hiciste es esto, pero nunca le vamos a pedir nada que tenga que ver con la plata, digamos. Ustedes nunca den información. Porque si lo está llamando alguien de ANSES, es porque él ya tiene la información. Claro. Con lo cual, si nosotros lo estamos llamando, quédense tranquilos que nosotros la información que tenemos que tener, la tenemos. No se la vamos a pedir ni les vamos a dar un número para que chequen. Nada. Digamos, nosotros le decimos, esta es tu información. La información que nosotros tenemos es correcta siempre, digamos. Porque nosotros mezclamos información de los distintos organismos. Con lo cual, por favor, a todas las personas nunca den información. Y ante cualquier duda, o se comunican al 130 o le dicen, bueno, déjame que voy a ir a averiguar. Y van y averiguan. Porque se pueden perjudicar. Y general, sí. No, no, no. Si querías agregar algo más al respecto. No, generalmente quienes más perjudicados son, son los adultos mayores. Y es por eso que estamos trabajando en talleres de capacitación junto con el Banco Santander Río para capacitarlos y que ellos tengan independencia de movilidad, digamos. De no tener miedo, no tener que recurrir a personas o no ingresar a cualquier Facebook, teléfono que les den para poder sacar el crédito. Ya me comunicaron el viernes del taller este que estuvimos hablando la semana pasada, que ya hay 70 inscriptos, así que en breve van a estar las fechas. Tenemos que ver, van a ser dos talleres posiblemente porque es bueno trabajar en un número reducido de personas. Consultas que llegan. Dice, si el 17 hice el crédito de Argenta, ¿para cuándo estaría? Tengo pensión no contributiva. Son cinco días hábiles. El 17 es el jueves. El primer día hábil es el viernes. Hoy es el segundo día hábil. Máximo para el viernes de esta semana. Claro. Pero bueno, puede estar antes. Pero debería estar para el viernes de esta semana. Bien. Hay otra consulta. Dice, quisiera saber si el aumento del 13% que se otorga a las jubilaciones abarca también a jubilados rurales. ¿Por qué? Para que le preguntes a Diego. Sí. A ver, el jubilado rural, me imagino que era un jubilado que se jubiló por la ley de servicios rurales, pero abarca a todos, todos, todos los jubilados. Todos los marzos y todos los septiembres, todo jubilado de ANSES tiene aumento de acuerdo a la ley de movilidad, que en este caso fue superior al 13% y lo que sumado al 12,96 del marzo da un 28% anual que le gana ampliamente a la inflación de los últimos 12 meses, que fue del 21%. Es decir, recuperan un 7% respecto a la inflación. Es decir, su haber jubilatorio crece más de lo que crecieron los precios. En este caso es importante saber que esto es automático, no hay que hacer ningún tipo de trámite para haberse beneficiado por este aumento. Ningún trámite. Y no solo es automático para las jubilaciones, sino que desde el 2016, por decreto, el presidente Mauricio Macri estableció que el aumento sea automático también para todos los beneficios de ANSES como asignaciones universales, asignaciones familiares, pensiones universales no contributivas como universal para el adulto mayor y también para las pensiones del Ministerio de Desarrollo Social, que son las pensiones no contributivas como las por discapacidad, madre de 7 hijos o pensión por edad avanzada. Bien. Pregunta si el aumento del 13% también es para el IPS y los municipales. No. El Instituto de Previsión Social es una caja de jubilaciones separada que depende de su propia caja y tienen otros sistemas de movilidad que desconozco y no sé cuándo son los aumentos. Bien. Bien. Esto tiene que ver todo con ANSES directamente. Todo con ANSES. Los jubilados son todos los jubilados del sector privado y todos los jubilados empleados nacionales. Bien. La gran mayoría de los jubilados del país son ANSES, digamos, ¿no? Porque el gran motor del país, por suerte, es la actividad privada, porque no podría ser la actividad pública, digamos. Alguien tiene que producir. Diego, por otra parte, habíamos hablado de algunas modificaciones en los puntos de contacto de esta visita permanente a las localidades, especialmente a Munezcazón, donde hay inconvenientes serios. ¿Se sigue trabajando en ese sentido? Se sigue trabajando. Nos toca el miércoles 6 de septiembre ir. La idea es, por lo menos, estar presente con el Ministerio de Trabajo y estamos intentando que vuelva a participar PAMI. Esta semana nosotros no tenemos punto de contacto y la semana que viene tampoco, porque justo es un mes de cinco miércoles. Cinco miércoles. Nosotros tenemos primero, segundo y tercero de cada mes. Pero sí, ya el miércoles 6 de septiembre, que sería el primer miércoles de septiembre, vamos a ir a Munezcazón y ampliado. Dice, hola Andrea, buen día. Mi consulta es si podré sacar una pensión por discapacidad. Tengo seis años de aportes. No, a ver, las pensiones no contributivas no las da ANSES. Las da el Ministerio de Desarrollo Social y localmente las tramita Desarrollo Humano. Con lo cual no tiene nada que ver con los aportes, además. Lo único que, entonces, si es una pensión no contributiva por discapacidad, hay que ver si tiene un certificado único de discapacidad, que es lo que se llama un CUD, ir a Desarrollo Humano y tramitarla. Eso por un lado, hay que ver si están dados los requisitos. Una persona que está aportando en actividad, yo estoy suponiendo que yo estoy trabajando, y sufro un accidente o algo que me impide y me incapacita para seguir trabajando, lo que sí puedo tramitar ANSES es un retiro transitorio por invalidez. Es decir, si yo estoy invalidado para trabajar y estaba trabajando en actividad o tenía aportes, puedo tramitar el retiro transitorio por invalidez. O tenía aportes en los últimos cinco años, ¿no? Para eso, si inicia un expediente en ANSES, se va a una junta médica que queda en Junín, Junín determina si tengo una incapacidad laborativa superior al 66%, y en ese caso se me otorga por tres años un retiro transitorio por invalidez, que es como una jubilación, es igual a una jubilación, porque significa que yo estoy invalidado de trabajar, no puedo ponerme a trabajar. Después de tres años, si ese impedimento que me imposibilitaba trabajar continúa, ese retiro transitorio por invalidez se convierte en retiro definitivo por invalidez luego de una nueva junta médica. Y en ese caso ya esa persona tiene ese beneficio de por vida. Si esta persona tenía aportes, estos seis años de aportes, los tenía actualmente o los tenía ahora, que se acerque a ANSES y que averigüe para hacer un retiro transitorio por invalidez. Si son aportes de hace más de diez años, no va a poder generar eso. Bueno, dice, ¿cuánto hay que esperar para solicitar el crédito de ANSES si cobró el segundo mes de jubilación? Dice Iris. Tenés que esperar el primer mes de jubilación. Ya con el primer mes de cobro... Desde que tenés el beneficio, ya te corresponde el crédito de Argenta. Si ella es jubilada, le corresponde a la Argenta para jubilados que es hasta 60.000 pesos a devolver en 60 cuotas. Iris y acércate a ANSES sin ningún problema. Lo único inconveniente, pero no creo, es que estés cobrando... Pero si es jubilación, estás cobrando así o sí por banco, con lo cual ya lo podés sacar. Si es pensión no contributiva, no creo que estés cobrando por correo tampoco, con lo cual seguramente lo podés sacar. Y algunas todavía, Universal por Hijo, están cobrando por correo. En ese caso, necesitarían cambiar a cobrar por banco, porque necesitamos depositar la plata en el banco. Bien. Pero para el caso Iris, que se acerque ya. Que llame al 130, saca turno para créditos Argenta para jubilados y pensionados, y va el día del turno, la atendemos en el mismo momento que tiene turno, con fotocopia del DNI, nada más. Perfecto. Diego, bueno, muchísima participación hoy, de los oyentes. Gracias, dice, soy jubilada por Banco Nacional. Ahí está Iris, que está recontratenta, cobra por banco, así que directamente ya puede acercarse. Sí, que se acerque exactamente. Estamos tratando de mejorar un poco la atención en ese sentido. Creo que la atención que tenemos es muy buena, pero de a poco vamos a ir subiendo algunos trámites a que sean turnados, de manera tal de que las personas vengan en el momento, si el turno de 10 y media, llegan 10 y 29, 10 y media se atienden, 10 y 35, 10 y 40, se volvieron a su casa. De las otras maneras, hoy tenemos una demora de 20, 30 minutos a veces, en las horas pico, y podemos mejorarlo, digamos, si la gente se acostumbra a venir turnada. Al principio, a la gente va a decir, uy, tengo que llamar al 130 para sacar un turno, desde el momento en que, yo estoy convencido, desde el momento en que se hagan la costumbre de llamar al 130 y aparezcan en el momento del turno, van a decir, qué bueno esto que vine, hice el trámite y me fui, no perdí ni un minuto más. Hacia eso vamos. Diego, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Te esperamos el próximo martes. Andrea, muchas gracias. Gracias a todos, por favor, no pasen información. Y ante cualquier duda de algo que les suene raro, llamen, acérquense a ANSES y consulten, porque los perjudicados son ustedes. Facebook es una herramienta útil, pero peligrosa, y la gente se aprovecha mucho. Sí. Por favor, tengan mucho cuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Diego Yelena, el gerente de la UDAI local de ANSES, hablándonos de todas las novedades de la última semana.